¡Y ahí me va, compa! ¡Suéltela! Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien baracas clavadas Al fin que fue mi destino, andar en las cenas para En mi caja de la fila, mis madrallas de tesoro Coche todito en la vida, pollas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada Tiene tierra en la sierra, con leones, ten mi manada ¡Y ahí le voy, compa! ¡Que esa cruz de marihuana le rieguen y los licuares! Siete días a la semana, y que me toquen mis hombres Con la música lorreteña, ahí canten mis canciones En mi memoria le escriban, concienzo de amapola Y que las balas se digan, la fama de mi pistola Para gallos en la tierra, la sierra fue nuestra gloria Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada Que me encierren en la sierra, con leones, ten mi manada ¡Gracias!